qué tal amigos buenas tardes les saluda el meteorólogo juan antonio palma este es el pronóstico y actualización que tenemos con la posible formación ciclónica en el cuerpo de méxico ya hay un 80 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos días es muy probable que ya tengamos la formación de claude podría ser la tormenta tropical o depresión tropical claude está al moverse al norte podría generar mucha lluvia posibles encharcamientos inundaciones este les voy a explicar la situación aquí tenemos la imagen de satélite y análisis de presión y vientos de las últimas horas vemos cómo el sistema se mantiene encajonado sobre la región sureste del cuerpo de méxico por un anticiclón que no le permite subir pero vean su extensa circulación incluso se mueve hasta la parte frente a belice y genera mucha lluvia en la zona de centroamérica península yucatán prácticamente todo el sureste del país bajo la influencia de este extenso sistema de baja presión se ve bastante clara su convección incluso ya por el centro del golfo de méxico el sistema una vez que la alta presión se mueva empezar a moverse al norte se va a liberar y de esta manera conforme se vaya moviendo y agarrando fuerza va a generar todavía más precipitación en la región esta es la carta de pronóstico para este miércoles vemos el sistema se va a mantener ahí en suroeste todavía generando lluvias sobre el sureste del país principalmente y la península yucatán y llegaría una onda tropical a meter más energía y a generar inestabilidad así que van a seguir las precipitaciones importantes que se espera por ciudades en la ciudad del estado de yucatán pues tenemos que en la parte occidente y centro chubascos más dispersos aunque va a estar mayor parte del tiempo nublado temperaturas máximas 31 en mérida que se les tuvo ni progreso también ticul 31 de máxima con chubascos y zamal 30 de máxima con chubascos ya para lo que es peto valladolid y simín y de lagartos alrededor de los 28 de máxima pero con tormentas fuertes pero llover incluso es temprano hay que tomar precauciones en lo que es el estado de campeche es el chacán la ciudad de campeche escárcega y cal mul de 29 a 31 las máximas con chubascos tormentas dispersas y en ciudad de carmen 29 de máxima con tormentas fuertes para quinta la rosa y se prevé un miércoles bastante lluvioso cancún playa cozumel y tulum con temperaturas de 28 grados celsius y tormentas fuertes desde temprano incluso carrillo puerto 27 7 28 grados celsius de máxima también con tormenta fuerte el centro nacional huracanes como les comentaba aquí ya indica que dentro de esta zona encerrar en rojo existe un 80 por ciento de prioridad de desarrollo ciclónico y pues vemos que aunque no va a ir hacia la península yucatán y se va a mover hacia el norte pues su circulación pues puede estar generando precipitaciones aquí vemos la circulación de la formación de nerviosidad convectiva vemos que conforme el sistema se vaya moviendo al norte va a cubrir toda la península yucatán con tormentas y pues esto va a seguir generando precipitaciones importantes fíjense ustedes aquí la simulación o la lluvia acumulada como conforme el sistema se va moviendo al norte se podría presentar lluvias más intensas en el estado de campeche yucatán y en gitana rúa van a seguir siendo bastante intensas también así que como ustedes pueden ver que pues vamos a tener esta situación interesante e importante con precipitaciones posibles inundaciones encharcamientos significativos están muy atentos y también aclarar que el sistema si tiene posibilidades de alcanzar vientos hasta de tormenta tropical aquí podemos ver en la situación de vientos como el sistema no toca la península se mueve hacia el norte tipo como hizo más o menos cristóbal pero vean ustedes cómo podría alcanzar por la diferencia de presión que se va a dar entre la alta del atlántico y el mismo sistema conforme al norte se podrían generar vientos hasta de 60 kilómetros por hora en costas de quintana rosa en costas de campeche también en yucatán y pues esta situación también sería algo pues de riesgo para navegación conforme el sistema se va moviendo hacia el norte y pues con esta situación pues podríamos tener pues ya en el futuro la formación de la tormenta o depresión tropical claudia de ser atentos de la situación les deseo un excelente tarde agradecemos a nuestros patrocinadores dinero inmediato tu aliado efectivo construir comienza pinta en constru pack pinta con confianza pinta con ver él